Javier Milei, ¿y cuántos problemas que se tiene que enfrentar? ¿Cómo le va, Ministra? ¿Cómo anda? Este país pasan las cosas con una celeridad espectacular. Un poquito más de tres semanas y mire todos los frentes de tormenta que tiene. Algunas cosas están conformes, pero la tienen que remar bastante, me parece, ¿no? Bueno, pero era el camino, ¿no? El camino era producir un cambio que fuera un shock que generase y moviese todos los obstáculos, todas las piedras en el camino que la Argentina tiene hace muchos años, que le impiden crecer, que hacen que los intereses particulares estén por encima de los generales, que nos ha traído hasta este punto de pobreza, y cada vez esos intereses están como costras más pegadas. Entonces, había que producir un movimiento muy fuerte creo que eso fue lo que se produjo con el decreto de necesidad y urgencia, con el plan económico, con el decreto de necesidad y urgencia, con la ley enviada al Congreso, con la decisión de cambiar el paradigma del disturbio y el desorden permanente por el orden. Ahora, ¿se subestimó lo que podía o puede pasar con el DNU y con la super ley? Diciendo, no, sale todo bien porque hubo muchas presentaciones, ahora vamos a hablar del tema laboral, pero hubo muchas presentaciones contra el DNU y necesitan votos en el Congreso para aprobar la super ley. Bueno, yo creo que se va ordenando, ¿no? Ya hay una cantidad, una masa crítica importante, tanto en diputados como en senadores, que van a estar apoyando la ley. Es decir, hoy ya salió, hace un ratito, me llamaron los miembros del bloque del PRO, que habían salido a apoyar. Sí, dijeron que apoyaban en general, hay algunas cuestiones que no les gustan. Algunas cosas, pero son muy menores, yo lo estoy hablando con ellos, muy menores, pero la filosofía, la dirección del cambio es absolutamente compartida. Las cosas menores es algo que es muy importante cuando uno tiene grandes proyectos que, digamos, las pequeñeces no te tapen el horizonte hacia donde vos querés ir. Y que no te quedés corrigiendo una coma cuando lo que tenés que ver es hacia dónde va el país. Creo que esa es la actitud que ha tenido el PRO, el presidente también estuvo hoy con su bloque de diputados, se van juntando más... Y él quiere que salga todo antes que termine enero. Yo digo, puede ser, pero hay que juntar votos. Usted lo conoce muy bien en el Congreso. Bueno, pero ese es el objetivo, digamos, que las comisiones se reúnan, que rápidamente trabajen los proyectos. Son todos proyectos que, digamos, está clara que hay una dirección de simplificación, de generar condiciones para la mejora de las condiciones del capital en la Argentina. Condiciones favorables para el capital, condiciones favorables para el empleo, condiciones favorables para la apertura de empresas, condiciones que permitan bajar costos importantísimos en la Argentina. Todo apunta a la inversión para tener empleo. Orden para tener empleo y para tener inversión. Entonces, todo va en una misma dirección. Entonces, el que entienda esa dirección, le va a resultar fácil saber por qué vota a favor de un proyecto de este tipo, ¿no? ¿Le sorprendió el freno al DNU en la Cámara del Trabajo? No, la Cámara del Trabajo hace... A ver, yo fui Ministra del Trabajo en el año 2000. Y ya la Cámara del Trabajo era insoportable. Ya eran lugares donde lo único que había era defensa de intereses particulares. Nunca, nunca, todos los fallos siempre salían a favor de uno u otro sindicalista. Siempre. Ustedes lo quieren pasar a los contenidos administrativos. Nunca fue una verdadera justicia transaccional, donde las cosas se analizan con objetividad. Y eso es algo que está totalmente tomado. Por otro lado, debería dejar de ser una justicia nacional, porque todas las provincias tienen sus justicias laborales y la Ciudad de Buenos Aires debería tener su justicia laboral y no ya ser una justicia nacional, porque no hay casos nacionales siendo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Igual todo esto termina en la Corte, ¿no? La Corte ya dijo que tomaba el caso. Sí, y lo va a resolver en febrero recién. Bueno, está bien. Pero, digamos, el sistema de los decretos de necesidad y urgencia en nuestro país, mientras no sea rechazado por ambas cámaras, está vigente. Así que hoy el decreto de necesidad y urgencia está vigente. En el caso de este freno a una parte, en un juzgado que no corresponde, porque es un decreto de necesidad y urgencia, ¿qué se puede analizar? ¿Que no le gusta la reforma? ¿Eso dice la justicia laboral? No, la justicia laboral lo que tiene que decir es si es constitucional o no el decreto de necesidad y urgencia, que es una herramienta constitucional. Entonces, se pone a analizar algo que tiene que ver con la materia que no es analizable por la justicia. Eso es analizable por el Congreso de la Nación. Ministra, vamos a hablar de los tres detenidos supuestos o con vínculo con el terrorismo, pero quería preguntar, porque la CGT, si bien celebra esto, sabe lo que puede venir, dice, nosotros no levantamos el paro del 24 y nos vamos a movilizar con todo lo que podamos al Congreso ese día. Ahora, yo pregunto por qué. A ver, el sistema de nueva indemnización se puede tomar o no. Depende de los convenios colectivos. Ya Cavalieri dijo, yo lo tomo, como lo tiene la UOCRA hace mucho tiempo. A ver, otros podrán decir, seguimos con el viejo sistema. Se termina un sistema que es pésimo para las empresas en la Argentina y sobre todo para las más chicas, que es el sistema de multas absolutamente fuera de lugar que destruyen empresas todos los santos días en la Argentina. Se genera una situación de opción para los trabajadores respecto a su dinero. Entonces, ¿cuál es la crítica de fondo? ¿Cuáles son los derechos que se tocan? ¿Los derechos de los trabajadores? Yo no lo veo. Me parece que justamente la Argentina se debate entre tener más capacidad de que los individuos, las personas, los trabajadores, definan su vida, que estar presos de sistemas en los que le dicen, te quedás en este sistema de salud para toda tu vida, te guste o no te guste. Y eso pasa permanentemente. Ministra, ¿prometen, la CGT promete llenar la plaza frente al Congreso y todas las calles, junto con organizaciones sociales? ¿Les va a hacer cumplir el protocolo? El protocolo es permanente. Todos los días, en todas las marchas, en todo momento. Por supuesto que depende siempre de condiciones. En la última oportunidad pidieron un permiso, se lo pidieron a la Ciudad de Buenos Aires, pusieron un seguro de caución, que los comerciantes que sufrieron daños, porque un grupo al final minoritario, pero un grupo que participó de la marcha, digamos, arruinó algunos comercios, hay lucro cesante porque cerraron las persianas, podrán ir a cobrarlo y la ciudad tendrá que ayudarlos al trámite. Pero bueno, esos fueron dos elementos claves. Dijeron, vamos a cumplir, vamos a llegar a ordenados y además vamos a poner un seguro de caución. Bueno, evidentemente de esa manera empieza a haber reglas lógicas. Ahora, lo que no es lógico es que el 24 va a ser un mes y 10 días y 14 días de haber comenzado el gobierno. Un mes y 14 días de haber comenzado el gobierno, y además lo hacen con, digamos, lo anuncian 24 días después, hacen un paro nacional. La verdad es que el país que necesita trabajar, el país que necesita ordenarse, el país que está harto de la presión de las minorías, que podrán ser ruidosas, intensas, pero que son minorías, vuelvan a llamar a un paro general, habiendo estado 4 años bajo la cama, bajo el totalmente, bajo la alfombra en el gobierno de Alberto Fernández, es algo que explica que las acciones que se realizan no tienen que ver con el objetivo de lo que se está discutiendo o con la situación que padecen los trabajadores, sino con que no gobiernan ellos. Entonces, basta de extorsión a la gobernabilidad en la Argentina, mira, no puede seguir extorsionada la gobernabilidad. O gobiernan ellos o empiezan a generar un sistemático desgaste con marchas, movilizaciones, paros, basta. Hoy la gente tiene que decir, basta. La llevo al tema de los detenidos. Carlos, quedó como en un segundo plano por todas las cosas políticas que pasan en la Argentina, pero suena serio, grave lo que pasó. Tres personas detenidas con supuestos vínculos con el terrorismo. ¿Qué se sabe? ¿Supuestos vínculos son terroristas? ¿Fueron parte de una célula terrorista? Es un tema que todavía está en investigación. Además, por supuesto, está en secreto de sumario, no se han dado los nombres. Lo hemos hablado con la doctora Servini de Cubría, que está a cargo del caso. Por supuesto, nosotros creemos que esta combinación de personas que vienen de Siria... ¿Los tres son sirios o es uno? Bueno, es un tema que no vamos a profundizar. Que tienen pasaporte colombiano y venezolano. Es algo bastante conocido en algunos países latinoamericanos. Es como un modelo. Hay que tener cuidado, mucho cuidado, con una encomienda que viene de Yemen. Entonces, son todos datos que prendieron las alertas, hubo una información. ¿Le dieron aportado en los servicios de inteligencia a Estados Unidos, Israel? Sí, primero de Colombia. Primero, en realidad, no exactamente el servicio de inteligencia colombiano, sino un miembro de la gendarmería que había estado haciendo un curso en la inteligencia colombiana, recibió información de sectores de la inteligencia colombiana que le advirtieron sobre estos movimientos. ¿Los tres venían de distintos lados, pero estaban conectados de alguna forma? Estaban conectados, venían de distintos lados, en distintos vuelos, el mismo día, pero en distintos vuelos. Después, por supuesto, se le avisó a la Embajada de Israel, a Estados Unidos, para tener información sobre las bases de datos que ellos poseen. Sobre todo, nosotros habíamos trabajado mucho sobre sirios cuando fue el final de la guerra y podían venir familias sirias a vivir a la Argentina. Había una metodología, una base de datos bastante importante. Entonces, bueno, a ver, es una tarea de prevención fuerte contra el terrorismo o cualquier tipo de acción en contra de nuestro país. Se tomaron las medidas, los recaudos, se detuvo a las personas en distintos lugares y ahora se profundizará si la identidad que tienen es efectivamente... Porque también es difícil saber si el documento de origen es un documento y necesitamos para esto colaboración, sobre todo de dos países que en este momento están reacios a este tipo de colaboración. Tanto Colombia como Venezuela, en sus pasaportes están reacios a la colaboración con nuestras fuerzas de seguridad. ¿Los tres iban a alojar en una misma habitación, en un mismo hotel, en distintas habitaciones, cerca de la Embajada? Bueno, es un tema que, como le digo, nosotros estamos tratando de dar poca información. Hay una reserva, un hotel cerca de la Embajada de Israel. Pero la conexión en sí misma es una conexión que nos llevó a tomar estas decisiones. Sí, sorprendió lo de Yemen porque en general los servicios de inteligencia internacional siempre con el tema del terrorismo tienen el ojo puesto en Yemen, desde hace años. ¿Todavía el paquete está en la Argentina o venía a la Argentina? Bueno, se está rastreando porque está toda la información. Esa es toda la información que se dio, así que hay un rastrillaje sobre todo lo que hay alrededor de estas personas que llegaron en vuelos distintos, que tenían elementos en común, así que se está trabajando, se está investigando. Y lo importante siempre en estas cosas es prevenir, prevenir a la ciudadanía, prevenir a los argentinos. Bueno, porque la Argentina fue puesta en atención a raíz de la guerra entre Israel y Hamas, precisamente porque puede ser objeto de atentados contra ciudadanos o bienes israelíes. Sí, además en estos días están ocurriendo los Juegos Macabeos en la Argentina, tema que también nos lleva a tener una precaución especial porque hay más de 2.000 jóvenes judíos de distintas partes del mundo en este momento en la Argentina. Entonces también es un tema que nos puso a nosotros en alerta en un comité especial de trabajo que ya había sido formado por el gobierno anterior, es decir, ya había comenzado el trabajo sobre la seguridad de los Juegos Macabeos. Y entonces toda la inteligencia de la Argentina está, digamos, en conexión constante y cuando se recibe información de este tipo, se trabaja inmediatamente para prevenir cualquier posibilidad. Pero bueno, digamos, estamos controlando todo. Eso, digamos, hace que las personas tengan que entender que todo lo que tenemos que hacer lo estamos haciendo. Esto pasó el sábado, nosotros no lo quisimos decir el fin de semana, sabíamos que en algún momento se iba a saber, sobre todo por el fin de año, por las fiestas, para que no hubiese miedo o pánico sobre esto y para que cuando se supiese, estuviesen ya, digamos, todos los elementos en manos de la justicia y de las fuerzas de seguridad que están en esta operación. Lo último. El conurbano bonaerense siempre le reclamó al Ministerio de Seguridad de la Nación, gendarme, policía, prefecto, la PSA, todo. Y ahora se empieza a escuchar en algunos municipios que están en manos del peronismo, del kirchnerismo, que quieren más seguridad. ¿Cómo está? ¿Va a haber más fuerzas federales para el conurbano, para la provincia? Porque está gobernada por Axel Kicillop, que está en la otra vereda. No, pero no tiene nada que ver porque la seguridad es para todos los argentinos. Estuvimos el viernes en La Plata con el Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires y nos estuvo mostrando todo el sistema de control que están teniendo en este momento, cómo han avanzado en tecnología. y hemos quedado en replantear el sistema de las fuerzas federales en seguridad ciudadana, como si fueran sumando a un policía más, para concentrarlas en las tareas del delito complejo. Así que va a haber novedades, estamos trabajando en una mesa conjunta, provincia de Buenos Aires con la Nación. Seguramente es posible que integremos también a la ciudad porque hay una conexión, pero estamos con una mesa de trabajo y vamos a replantear un sistema más inteligente para todos. Pero la relación nuestra, no importa de dónde venga o de a quién responda la provincia, lo importante es que en seguridad, donde viva cada ciudadano, el Ministerio de la Nación va, digamos, como el responsable del esfuerzo nacional de policía de todo el país, va a ayudar al conjunto de los distritos a que los argentinos vivan más seguros y la Provincia de Buenos Aires, sin duda que es el 40% del territorio, ahí tenemos que estar. Ministra, gracias por haber estado en el primer programa del año. No, por favor. Gracias.